Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, soy Andrea Gá y hoy día es un jueves de video y vamos a ver este tutorial de cómo hacer un calendario ilustrado que puede parecer fácil, pero al final en el proceso, sobre todo en cuanto a la funcionalidad que debe tener un calendario es muy necesario e importante, así que vamos a ver todos esos trucos para que no haya errores y cuando hagas tu calendario esté todo fácil y muy bien, así que vamos a ver para realizar tu calendario ilustrado puedes utilizar el programa que más te guste, en mi caso Photoshop y Fresco primero es tener el boceto de tu calendario, ver dónde estará, si es calendario de pared, de escritorio y otros en mi caso hice este calendario de venta en el 2019 y quise hacerlo para escritorio y pequeño para esa funcionalidad a raíz de ello te recomiendo como primer paso determinar el tamaño y este era de 10x15 cm y quedaba perfecto dos copias en una cuatro, luego es buscar el papel, recomiendo siempre para este tipo de calendario de escritorio que sea de gramaje de 250 en adelante, de esa manera quedará muy bien y sobre todo porque debe ir en un soporte de madera y si fuera una hoja muy delgada se caería en el soporte, no resistiría una vez que tengas el tamaño y el papel debes hacer un machote o cortar las 12 cartulinas en la medida y ver el tamaño que ocupa todo al final para poder mandar a realizar recién ese soporte de madera y que quede perfecto porque si no haces este paso quedará todo fatal este soporte de madera se hizo con un palito atrás aunque hay otros modelos que no necesitan este palito va a ir siempre dependiendo de los gustos y listo ahora sí con mucha seguridad sobre todo se puede realizar todo el arte para realizar la ilustración te recomiendo que se haga más grande y a proporción si es que usas un programa de pixel uno nunca sabe si más adelante esa ilustración se pueda imprimir en otros productos por ello utilicé estas medidas más grandes que mi calendario y por supuesto a proporción a la hora de colocar en la hoja final para este calendario no vamos a realizar un sangrado que si no has visto los videínes pasados de productos empaques te recomiendo chequearlos porque esta ilustración tendrá un espacio y no será a los bordes creo mi documento y empiezo a dibujar mi primera ilustración para un determinado mes acuérdate que debe ser una resolución alta como 300 dpi porque será impreso siempre me preguntan dónde estoy realizando las ilustraciones y las ilustro en adobe fresco también me preguntan mucho por la tableta y es un ipad pro 11 del 2020 que hay dos reviews en el canal y dejaré todo en la descripción para que lo cheques los pinceles que uso son creación mía y son actos para utilizarlos en photoshop y adobe fresco lo encuentras en mi tienda de recursos que dejaré en la descripción ya tenemos la ilustración y ahora este grupo de arte lo copiaré en mi documento de la nueva hoja de calendario que es de 10 x 15 centímetros y esta hoja tampoco necesita un sangrado pues como vimos queda perfecto en una 4 y hay suficiente espacio coloco por el momento la ilustración sin guías que de hecho puedes determinar esas guías al principio pero como es un primer ejemplo de los 12 meses esta será como una plantilla y al final haré el arte de impresión ya que no necesita sangrado ahora voy a utilizar una cuadrícula para que todo quede bien si no usas cuadrículas puedes usar guías en mi anterior calendario no utilicé cuadrícula por ejemplo pero ahora me parece más fácil así selecciono un pincel para las letras de lunes a domingo de hecho este paso puedes buscar una plantilla ya lista con el calendario del 2022 en internet pero a mí me gusta dibujar cada letra y no colocar una fuente ya establecida y aquí sí puede ser tedioso pero les daré un hack en un ratito en varios calendarios verás que empieza de domingo al lunes pero es a gusto de cada uno voy a hacer un pequeño detalle para el mes por ejemplo enero y al costado estarán los días de la semana me estoy copiando de cómo hice mi calendario del 2019 al 2020 así que es una idea tú puedes hacerlo como más te guste verás que la cuadrícula ayuda a la hora de hacer letras, números y más y si dibujas luego cada número será muy tedioso ahora si no quieres dibujar el número y la letra lo que puedes hacer es crear tu propia fuente con un hack que se llama Calligraphy y no es patrocinado por si acaso pero aquí te vas a la página y creas tu cuenta y te vas a una fuente o número que quieras en mi caso números y descargo la plantilla que puede ser pdf o png yo elegí la segunda opción y en fresco empecé a dibujar los números en la plantilla así me quedó y ahora voy nuevamente a la página y cargo el png con mis números y ahí se creará mi fuente y ahora a descargar genial, ahora sí abro photoshop para probar y busco mi fuente de Andrea Haga y escribo todos los números para los que no sabían solo puedes crear una fuente gratis y después si quieres crear más fuentes tienes que pagar pero es una buena opción en este caso ahora toca abrir photoshop porque ya hice mi parte en fresco y en photoshop voy a cuadrar todo con las guías es decir cuánto será el margen tú puedes crear una guía nueva y luego colocar por ejemplo en vertical u horizontal un centímetro depende del margen que quieras darle ese es el espacio como se dice para respirar el arte y en la parte de abajo puedes darle un mayor margen ya que acuérdense que es un soporte para escritorio y tenemos que en la parte inferior está todavía esa madera y hay un espacio donde va a ir el calendario entonces por eso debemos dejar un buen margen inferior antes también voy a colocar una cuadrícula y si quieres manejar mejor esa cuadrícula puedes irte a preferencias del programa y elegir las guías o cuadrículas ahí puede que mis cuadros sean de 0.4 centímetros y solo una división si quieres de más espacio solo cambias el número y listo así voy a escribir mis números con mi fuente en cuanto al espacio puedes usar el panel de texto pero esto demora por lo que en cada capa puedes hacer una plantilla de números y luego ya empezar a tener todo ordenado hasta el número 31 para los siguientes meses como es la primera plantilla será un proceso que demora bastante y así queda por último agrego un detalle que también lo hice en mi calendario del 2019-20 que es como te fue en ese mes si bien mal más o menos por eso las caritas y cambio de color ya en todo para determinar el arte final ahora sí como es mi primera plantilla de los siguientes meses puedes realizar aquí la guía que ya lo hicimos o también puedes realizar otros márgenes por eso es importante hacer un machote tener la impresión de pruebas antes de enviarla a una imprenta o imprimir todo siempre es necesario hacer como un primer ejemplo y listo así quedó mi primera plantilla ahora creo un documento a cuatro para colocar mis dos copias de calendario para ello antes coloco una medida de prueba del cómo está para saber dónde irá mi calendario ya que el fondo es blanco por eso lo pinto antes y ahora coloco unas guías de esta manera por último coloco mis dos copias de calendario en cada espacio determinado por las guías solo faltaría las guías de corte y como este calendario está pensado en imprimirse caseramente hago mis guías de corte en una capa aparte lo imprimiré en mi impresora más básica que tengo que si no has visto los videos de empaque que hice y de prints te recomiendo chequear porque hablo de esta impresora que si bien no es recomendable para tirajes en cantidad nos ayuda a realizar machotes, pruebas y tirajes muy pequeños entonces mis guías las coloco así en cada parte del arte y listo, ahora imprimirlas pero coloco una capa de ajuste de saturación para un color más fuerte que de hecho este tic está en mi reel de Instagram y que no se vea tan opaco voy a imprimirla en la cartulina Canson de acuarela de 300 gramos y ya está así quedaron mis dos copias uno que ahorro bastante y otro es pequeño para el escritorio que quede bien en tus cosas y sobre todo estético espero te haya servido bastante este tuto no te olvides que voy a dejar los links que hice desde el review del IPAC el review del programa que utilizo y los videoines de empaque, prints y más todo en la descripción no te olvides apoyar al canal para realizar más videoines como este con un super mega like compartir y sobre todo suscribirte al canal que es gratis adiós